Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Querétaro, señores. Y le atoran las manganas Le trae todos los amores porque siempre me dan ganas Y traigo pa' los traidores el cerro de las campanas. Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Le voy cantándole al cielo, mi cielo, querido raguito de sol.